El campeonato nacional es el primer combate del primer campeonato nacional menor que se me llamó la selección nacional el 13 de septiembre de 1983 después de los jugos panamericanos no se me olvida eso porque el nombre mío salió en el meridiano y te digo nada porque lo máximo no ser selección nacional y cuando llegué a la selección ve a hombres como marcatari y manuel bici que para la época eran grandes y eso fue una experiencia linda ser selección nacional y cuando fui a mi primer torneo internacional que fue un sol americano imagínate juntarme por primera en un avión eso es lo máximo cuando yo fui a los juegos de la confraternidad que era un juego olímpico yo perdí por medalla de plata me robaron el combate contra un americano pero luego de ese torneo los vídeos míos se dice que lo ponían en rusia a los niños para que aprendieran cómo se debe boxear olímpico eso se dijo muchísimas veces eso me llenaba medio de orgullo porque un país tan desarrollado como el universo de ética que haya agarrado a este indio para que enseñar a los niños salto al boxeo profesional porque no logró la meta que yo quería en el boxeo aficionado desde que yo me inicié como boxeador amateo mi meta era hacer emular a morochito rodríguez no logré la medalla de oro olímpica y tuve que trazarme otra meta y el boxeo no puede ser tan grato para mí y yo quiero ser campeón del mundo salte a profesional y bueno debute un 31 de marzo de 1989 en curazao y bueno de ahí fui poco a poco cosechando truco hasta que se me dio la oportunidad de enfrentarme un gran campeón y todo el mundo conoce que es caos hay galaxia un hombre que era una dinamita yo creo que lo único que pensaba que le ganaba él era yo pero perdí bueno acá en cinco saltos y yo no me rindo porque yo tengo que ser campeón mundial en ese tiempo el señor liberto no se ha medido situaciones las 112 libras en un año y mantiene que podemos dar la oportunidad de disputar un título mundial y así fue y logré el sueño anhelado que sea el campeón del mundo fuimos el segundo combate entre dos venezolanos el primero fue un hábito rejifo y rafael pantoño renoz bueno y aquile guzmán y david imán mira yo estuve rankeado número uno del mundo y ya me tocaba la oportunidad pues se la había vencido el lapso al campeón jonkan king creo que era el campeón coreano y éste él vio una defensa opcional y en ese momento se lo dieron a aquile guzmán que en el papel no tenía chance de ganar el título mundial en corea entonces él se trajo el título mundial entonces no hubo otra en creo que en 60 días obligatoriamente tuvo que pelear conmigo y por mala suerte de él a tu representación y disculpa la pedantería porque quizás no le sacó más de provecho que tenía que haberle sacado al boxeo porque sé que bien difícil de ir a cambio mundial pero bueno así hacia la vida que nos enfrentamos 30 días después en existen títulos en japón en osaka pero tuve la oportunidad de pelear con un muchacho que había sido campeón en dos categorías distintas yo creo que era el primer asiático o japonés no estoy seguro que si me ganaba ganar tres títulos mundiales en diferentes categorías en la vía su campo mundial eso para minimosca y doctor por las moscas si vemos a cada poco y no nos quieren muchos saltos una pelea muy buena soy bien preparado y tenía esa hambre de ser campeón de mantenerme como campeón luego y mi segunda defensa la hice que en venezuela en puerto la cruz contra el colombiano álvaro mercado para mí una combate más duro de mi vida porque salí bastante golpeado un hombre que tenía 28 combates 26 nocaos y su estilo de pelea me incomodó un poco el mío y fue un combate duro pude al final lograr la decisión unánime pero salí bastante golpeado luego la otra defensa buena la hice en tailandia por mala suerte mía volví a perder en ese país y perdí el duro mundial en mi tercera defensa la misma opresión no porque yo tenía mucho problema con el peso y la gente no mira eso y a la hora de subir el ring yo me sentía bastante débil de hecho creo que en un round quinto era un 6 y yo pensaba que podía perder por un knockout y ese muchacho me pegó lo que pasa que no es un peleador que tenía pegada contundente no pegada duro después que yo veo los videos me ganó gran campeón hizo bastante defensa pero yo pude manteniendo mi título contento porque yo creo que representé dignamente mi país y el todo por el todo mientras fui observador me preparé para todo mi combate decirte que firmar preparado simplemente tenía problemas con el peso y el hombre fue mejor que yo en ese momento y ganó su título después de pronchillo hice varios combates y volví a ser número uno del mundo quería volver a conquistar el título mundial yo peleé con un venezolano llamado kiki roja en maracay una pelea que injustamente yo gane y gane mi pelea en la pelea eliminatoria y ahí me desanimé tiraba una revancha directa el kiki me ganó en buena aquí mismo los teques entonces yo decidí retirarme un año retiré un año volví al boxeo hice dos peleas en miami con rodolfo blanco que fue campeón del mundo y con un mexicano de famosito gómez en esa pelea con famosito gómez estábamos disputando el título latinoamericano y en ese momento fue que me di cuenta que ya no daba más para el boxeo yo siempre que me metí en esto quise ser mejor y en su momento pude ser mejor y como no podía ser mejor mejor no seguir entonces a partir de ese momento yo no boxeo más ya estaba saliendo golpeado tengo mis hijos mi familia ya me dedico a otra cosa me puedo dedicar a entrenar muchachos y gracias a dios fui responsable con lo que me gané tengo mi familia y estoy bien gracias a dios por lo menos a los aficionados al boxeo que siguen apoyando nuestro deporte que es una disciplina bien linda y que da fruto de satisfacción al país a los muchachos que se inician en el boxeo este principalmente a los responsables a su padre su representante que los acompañe porque fue la única manera de yo salir adelante mi viejo venía en mi combate mi viejo tenía en el entrenamiento a veces tuve en un gimnasio 30 niños y no hay dos representantes así se hace un país mejor y así podemos seguir teniendo campeones mundiales y los niños que se dediquen a esto si creen que si creen no si se dedican si quieren se esfuerzan si son constantes llegan a lo que quieran lo logré yo que no era un dichoso de virtudes y lo logré con sacrificio no 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 Gracias por ver el video.